a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo vean por aquí ya es día viernes por fin fin ya fin de semana ya aquí ya me estoy alistando bueno me estoy tapando para bajar a la cocina a estarles preparando el lunch a mis hijos ya ven que se van a la escuela el día de hoy me estuvieron pidiendo que les preparara unos hot cakes así es que es lo que voy a estar preparando vean qué bonito se ve el amanecer ya está amaneciendo y ya escucharon se escuchan muy bonito los pajaritos en la mañana y pues vean aquí ya me bajé ya voy a estar preparándole su lunch les digo que se les estuvieron antojando los hot cakes de plátano y les voy a estar poniendo también café con leche es lo que se van a estar llamando a la escuela y pues nada acompáñenme en este vídeo les voy a estar grabando lo que hago en las mañanas mi rutina de mañana alistando a mis hijos poniéndoles lunch llevándolos a la escuela regresando este alistando a sofí la más chiquita luego yo y pues preparando todo para este hacer la comida ya ven que me voy a mi local entonces pues ya dejo preparada la comida para que este pues ya en la tarde tengamos lista lista lo que lo que vamos a estar comiendo no 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 y vean así es como quedaron son de plátano y todavía les pongo plátano arriba y miel quedan deliciosos y vean aquí ya regresé de irlos a dejar y ya es hora de alistar a Sophie ya nos metimos a bañar ya salimos y ahorita ya nada más la voy a peinar bajo para darle de desayunar igual prepararle su lunch y lista para irla a dejar a la escuela y vean, ven que ahí en las ventanas puse esas cobijas ¿saben por qué? porque mi esposo ahorita está en el turno de la noche entonces llega en la mañana y se viene aquí a dormir y como entra mucho la luz pues ponemos eso en las ventanas para que no le entre mucho la luz por eso es que ven que en las ventanas tengo cobijas, es para tapar la luz para que él pueda dormir bien durante el día vean, aquí ya regresé de llevar a Sophie a la escuela ya estoy en casa y ahorita voy a estar tostando unos chiles porque el día de hoy vamos a estar preparando rajas con crema y queso eso es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy y lo vamos a estar acompañando con un poquito de arroz y agüita de fruta no sé si hacerla de limón o de piña pero pues sí, eso es lo que ahorita voy a estar haciendo preparando lo de la comida ya saben que yo me tengo que apurar a hacer la comida porque me voy al local y ya me llevo mi comida hecha para ya no cerrar y volver a regresar vean, también aquí ando formando trastes ya que ayer me puse a lavar trastes en la noche y ahorita en la mañana ya los estoy formando y ya lavar trastes en la noche y ya sabros y ya sabros y el mejor y ya sabros y ya sabros y ya sabros que igual y yo y y y y Gracias por ver el video. Y vean, aquí después de que ya terminé de formar trastes, limpiar la mesa, barrer y todo eso, ya me voy a poner a hacer la comida. Ya tengo aquí los chiles sudándose, los vamos a estar pelando, pero antes me voy a estar tomando un cafecito, se me estuvo antojando. Así es que es lo que ahorita voy a hacer. Ya voy a estar pelando los chiles para empezar a hacer las rajas. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Vean, por aquí ya vamos para Risaco, vamos a la casa de mi mamá. Nos invitó a comer y vamos a estar viendo para allá. Vean, estos niños se prepararon una sopa. Una que está en el internet, que es muy picosa y no sé qué. Y sí, está picosísima. Yo probé bien poquitito y ya me chileé. Pero estos niños ahí van con su sopa picosísima. Ya sabes, vos la probó y ya va bien enchilada. Todos van enchilados, menos Sophie, porque Sophie, pues no, está muy, muy picosa. Pero sí, vean nada más cómo se ve. Les va a doler el estómago, ya les dije. Y vean, por aquí ya llegamos a la casa de mi mamá. Estaba haciendo carne asada y pues ya estamos aquí todos. Vean, es lo que vamos a estar comiendo. Carnita asada, con su salsa, con sus nopales, cebollas, longaniza, bistec. Todo muy rico. Y también, vean, pusimos unos elotes, pero según yo los tenía que cuidar. Pero por estar grabándoles, ya hasta se me quemaron. Y pues nada, chicas, provechitos. Ustedes también están comiendo o van a comer. Y vean, también aquí está mi hermano. Y mi sobrino igual anda por aquí. Se los enseño. A él le gusta mucho saludarlos. Le gusta mucho salir en cámara, en los videos. Y pues nada, provechito. Y vean, después de que salimos de la casa de mi mamá, estuvimos pasando a Bodega Horrera a comprar un poco de despensa, ya que no teníamos nada. Ya no tenía yo nada, 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 nada. Y pues por aquí sale caro estar comprando de a cosa por cosa. Y pues también estuvimos pasando al mercado. Vean, Sofie quiso sus plumones. Le estuvimos comprando sus plumones. Estuve comprando frutas y verduras. Estuve comprando poblanos, jitomate, las piñas que les enseñé. Ahorita está muy dulce la piña, está bien buena. Este apio me lo estuvo dando mi mamá. Ya ven que hacemos jugos verdes. Mangos, tomates, aguacate, que también ahorita está muy bueno. Cereal, este cereal le gusta a mi esposo, que es cereal de soya, me parece. Está muy rico, le gusta con el yogurt. Manzana, plátano y naranja. Que también la naranja ahorita está en su mera temporada. Está bien dulce y está muy, muy rica. Y vean, esto es lo que estuve comprando de mandado, de despensa. Les digo que ya no tenía yo nada. Y pues estuve comprando algo de despensa. Papel, jabón, cloro, jabón de baño, shampoos. No, sí estuve comprando bastantes cosas. Suavitel. Este molde lo compré porque queremos estar haciendo un pastel imposible. Un chocoflan que se nos antojó. Y lo vamos a estar preparando. Entonces no tenía un molde y agarramos ese. También limones para estar preparando agüita fresca. Zanahoria. Ya ven que aquí en casa a mis hijos les gusta mucho la verdura. Les gusta mucho comerse la zanahoria rallada con limón y tajín. Cebollas. Ya ven que la cebolla no debe de faltar. Y pues sí chicas, es todo lo que estuve comprando. Este, esta vez no les voy a estar subiendo precios. Porque la verdad no sé ni dónde quedó mi ticket. Ya lo busqué y no lo encuentro. Pero pues sí, aquí están las cositas que estuve comprando. Vean, también compré vinagre, aceite, atunes. Sí, les digo que ya no tenía yo nada, nada, nada. Y pues me fui a surtir una buena despensa. Y vean, esta es la despensa que estuve comprando. Esta, la estuve comprando en Bodega Horrera. Y como dos o tres cositas estuve comprando en Sam's. Y les voy a mostrar, vean. Esta vez estuve agarrando dos cajitas de cereal. Solo que esta pues ya la abrieron. Pero estuve comprando esta. Que es de Choco Crispies. Esta pequeña. Del gallito. Estuve comprando tres Suavitel, pero ya agarré uno. Estuve comprando una de cloro. Un vinagre. Ya ven que ese no falta. Un Harpic para el baño. Estuve comprando igual dos kilos de Roma, pero ya ocupé uno. Sote también traje dos, pero ya ocupé uno. Estuve comprando dos paquetes de jabón de estos, pero uno ya lo abrimos. Ya está en el baño. Estuve comprando un paquetito de cotonetes. Estuve comprando tres bolsas de arroz. Y estuve comprando tres de azúcar, pero también ya agarramos una. Estuve comprando atún. Ahora me traje de este, del túnic. Estuve comprando unas toallas. Estuve comprando igual tres litros de aceite, pero igual ya tomamos uno. Compré dos nutrioli y uno de patrona. Estuve comprando una lata de chiles. Está grande. Chipotle. También estuve comprando estos tés de limón. Este, el pan. Estuve comprando este. El cero, multigrano para mi esposo. Este es el, la harina que estuvimos comprando para estar haciendo el chocuflán. Este, vinagre de manzana. Eh, leche de, es de avena, sabor avena. Es para mi esposo. Maseca, avena. Esta ya la abrí, porque ocupé un poquito. Este, me vamos a comprar esta marca. Sale muy buena. Y está muy económica. Compro esta. También estuve comprando estos desodorantes para mi hijo y mi esposo. Eh, harina para hot cakes. Estuve comprando dos. Estuve comprando rico pollos. Igual compré dos cajitas. Ya abrí una. Estuve comprando sal. Estos sobrecitos para mis perros. Eh, este que lo va a ocupar mi hija para pintar unas prendas. Este, lentejas. Sopas. A Sofi le canta la sopa de codito. Este, fideos. Espaguetis. Pan limbo para los niños. Frijoles. Ahora compré de este, del pinto. Y también estuve comprando unos panquisitos, pero vean. Cero. Todos acabaron. Ni nada. Y pues sí, también estoy comprando un chamoy. Eh, de este que es chilito. Que es sabor a pelón. Sabe bien rico. Y una mayonesa. De esta. De un kilo. Esta la compré en el Samp. Sale económica. Y tiene un kilo. Nos rinde bastante. Y vean. Ya se mandaba enseñando. Ya se mandaba olvidando enseñarles. Que estuve comprando esta bolsa grande. De espinacas. Vean. Esta la compré en el Samp. Y me pareció. Pues buena. Da buen precio. Tiene bastantes. Y saben que. Que me gusta comprarla así. Ya lista en el Samp. Siento que así me dura más. Siento que no se me echa a perder. Que si comprara la de los manujos. Esa rápido se echa a perder en el refrigerador. No sé por qué. Y pues como aquí ahorita la vamos a estar ocupando mucho para los jugos verdes. Pues quise traer esta. Y dice que ya está lista para comer. Aún así le doy una enjuagadita. Y ya. La ocupamos para prepararla con huevito en las mañanas. O por ejemplo igual en una sopita se le puede agregar. O para los jugos verdes. También estuve comprando esta leche de almendras a mi esposo. Vean esta. Igual estaba a buen precio. Y tiene. Creo que un litro. No lo encuentro en donde dice. Pero ya la probé. Si tiene un litro. Casi dos litros. Ahí desenfocó. Casi dos litros tiene. Y les estuve trayendo dos de estas. Dos. Nada más que las acabo de sacar del refri. Una está en el refri. Pero aquí está otra. Y pues sí. Es lo que estuve comprando. Hay el papel de baño. También. Ve que les enseñé. Y pues estas fueron mis compras. Del. Pues del mes. Porque ya no habíamos ido. Les digo desde enero. Aquí de toda esta despensa. Hay muchas cosas que me van a durar más del mes. Por ejemplo. Arroz. Sopas. Frijol. Todo eso. Pues duran más del mes. Y pues. Que más lo. Lo esencial. Que se va acabando. Diario. O se va acabando más rápido. Es por ejemplo el pan. Este. Que es la leche. Ahorita que es. Este. Ahora sí que es. Semana Santa. Los atunes. Y así. Cositas así. Pero pues sí. Bastantes cosas de las que tengo aquí. Me van a durar más del mes. Y hasta aquí les voy a estar dejando este video. Vean aquí. Ya me voy a poner a acomodar la despensa. Les digo. No voy a acomodarla así tan. Tan bien. Porque el fin de semana. Pienso hacer limpieza de gabinetes. Así es que pues. Ahorita nada más. La voy a estar quitando de aquí. Porque me estorbe en la mesa. Pero el fin de semana. Voy a estar organizando mi despensa. Haciendo limpieza profunda aquí. En los muebles. En la cocina. También voy a depurar trastes. Y así. Y pues. Nos vemos hasta el próximo video. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver los videos. No se olviden de regalarme un like. Compartir. Y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.